La intención del documental en sí es un producto de un trabajo colectivo que ya veníamos haciendo en materia de concientizar sobre la importancia del cindurón verde. El cinturón verde o los cinturones verdes no es solo una problemática local de Mendoza, sino que es nacional y que a su vez es internacional. La FAO toma algunas políticas que recomienda y sugiere políticas públicas, incluso está generando financiamientos específicos para su preservación y cuidado. En el mundo se dan muchas características, el nuestro es particularmente productivo y tiene por supuesto algunas cuestiones recreativas o esquemas de pulmones verdes, pero se dio así debido a la configuración de la provincia, donde justamente esa es una de las zonas donde tenemos la mayor disponibilidad de agua y se produce durante todo el año, todo lo que es alimentos frescos principalmente. Más de 50 especies de alimento, entre frutas y verduras, con más de 14.000 hectáreas y alrededor de 4.500 productores de diferentes características, comunidades bolivianas, originaria, el mismo criollo que todavía queda en campo, diferentes tipos administrativos de empresas, cooperativas, asociaciones, sociedades anónimas, empresas grandes, chicas, y la verdad que es una región en sí mismo, y es una región que se ha ido corriendo o perjudicando. Corriendo es difícil porque, por cómo es Mendoza, no existe a dónde correrlos, porque justamente ahí es donde llega el agua, por las obras que hemos hecho, las acequias, la reguera, bueno, todo lo que implica llevar el agua a esa zona, y que justamente al correrlos los mandamos al secano, o muchos de esos productores, según la escala, se vienen al urbano y terminan por ahí en asentamientos, o terminan sí conseguir un trabajo que tenga que ver con su oficio, eso por ahí es el tema, no existe un oficio que ellos puedan tener acá en la parte más urbana. Entonces, bueno, este cinturón verde que nos alimenta, que básicamente casi el 95% de todos estos alimentos frescos que consumimos acá en la zona más urbana viene de ahí, es el segundo cinturón verde en importancia, lo que hicimos empezar a poner en valor. Todos estos datos es lo que uno por ahí conoce, trabaja, es lo cotidiano, yo tengo, soy ingeniero agrónomo, tengo mi empresa de bioinsumo, inserta en el cinturón verde, y trabajamos con muchos productores de la zona que se ven amenazados básicamente hoy por el inmobiliario, y esa especulación que genera el inmobiliario con la posibilidad de vivienda, que es un derecho, pero que también es un derecho a la alimentación, y que tenemos hace más de 10 años un plan de ordenamiento territorial aprobado en Mendoza y que no se cumple, que no sabemos por qué no se está cumpliendo. La verdad que el problema es que el mendocino o la mendocina no conoce su cinturón verde, es de salir poco del centro núcleo, y cuando sale se da cuenta que tiene una provincia maravillosa y hermosa, se propone esto de que también el cinturón verde fomente el turismo rural, avancemos también con un sello identificatorio, porque verán en el documental que muchos de esos productores hablarán de la agropología, que es un principio de trabajo, un paradigma productivo distinto a lo convencional, donde prácticamente no existen los agroquímicos, los venenos, se produce de una forma más natural, más sana, y donde justamente interviene un montón de familias, y donde también se genera este vínculo más directo con el consumidor, porque muchos de ellos también venden en diferentes ferias, o debido a la cercanía, que no son más de 15 kilómetros, por ahí hay algunos actores que van, los visitan en la finca, y tienen la posibilidad de comprarles en el origen. Bueno, todo esto fue generando una cultura de encuentro, una cultura que queríamos mostrar, y que se nos ocurrió justamente mostrar eso, esa cultura de trabajo que es muy particular, que no existe en otras regiones del mundo, y que lamentablemente si no la cuidamos, la vamos a perder. Entonces es necesario ordenar ese territorio, empezar a cuidarlo, que sea productivo, tenemos uno de los mejores suelos de la provincia, y del país, porque esa zona hace muchos años atrás, era un humedal inundado, que generó una gran cantidad de materia orgánica, tiene unas cualidades únicas de producción, y que justamente no vamos a encontrar otro suelo, y otro territorio, y otra zona que produzca durante todo el año, esa gran cantidad de alimentos. Así que bueno, justamente esa era la intención, lo que queríamos mostrar, todo lo que se genera alrededor del citurón verde, no solamente hablar del productor individualizado, sino de la comunidad, que fue un poco la idea, por eso aparecen comunidades bolivianas, comunidades originarias, por eso los relatos lo dan los mismos actores de la zona, los que estamos trabajando, yo soy uno, con el tema este de los bioinsumos y la agroecología, y los que también venimos con ganas de generar un agregado de valor a esto, porque además queremos que sea reconocido. La intención era contar estas cosas de la ruralidad, siempre hablamos del vino, hablamos de cuatro o cinco bodegas, pero la verdad que en Mendoza hay muchísimas actividades agrícolas y agropecuarias, que a veces no las conocemos, no las cuentan, no están en la agenda cotidiana, y bueno, y esa era un poco la idea también de este documental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!